¿Qué te podría decir Lula? Ya que vos no has hablado de esto públicamente. ¿Y vos cuántos periodos ya hayas de gobierno? Ya hay dos periodos de gobierno. Es decir, parece que te gusta ser presidente. Y desde esa presidencia, desde ese gran país que es Brasil, querés convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil. Bien, serán una potencia, pero nosotros somos un país pequeñito. No tenemos la potencia de Brasil, ni la economía de Brasil, ni cosas por el estilo. Pero tenemos algo que vale más que todo eso. Dignidad, defensa a nuestra soberanía. Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela, de una forma vergonzosa. vergonzosa. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias. En algunos campos, cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acuérdate bien de todo eso. Aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acuérdate, Lula. Y te podría mencionar una opción de cosas más. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí, de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula, a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. ¿Sí? Porque el pobre Petro no tiene la la fuerza que tiene lógicamente Brasil. Brasil es el gigante. El gigante de América Latina. ¿Eh? El gigante. Pero con ese gobierno que tiene Perú, no es el gigante bueno. es Goliath queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo va a poder hacer Lula. No lo va a poder hacer.